¿Qué te parece a ti que Thalía se retiró de las redes? Dijo por mi hermana Hermestina, pero la verdad es que porque estaba recibiendo todo el hate del mundo, de lo de Tommy Motola, y Tommy Motola ya desde que empezó lo de Pud Daddy, no ha dejado que nadie lo mencione, si lo buscas no lo puedes mencionar. Pues, o sea, yo creo que está bien que ella se dé el tiempo, o sea, que se dé el tiempo de retirarse de las redes sociales, creo que todo el mundo cuando está pasando por un momento es perfecto, porque si las redes sociales pueden llegar a ser difíciles, entonces qué bueno que se dé ese tiempo de retirarse de las redes. Pero aparte ella no era la que organizaba las fiestas, ni iba a las fiestas de Pud Daddy. No, nada, pero además, Chani, que su gente que tanto la quiere y todos sus fans, o sea, se ausente, pues yo creo que también va a causar un poco de dolor a toda la gente que la quiere y lo que siente, porque se va a tener una linda red. Pero entender, entender. El hate ha estado, bueno, creo que hasta tuvo ciertos comentarios y cosas de la gente cuando llegó aquí a México, le dijeron que cómo se atrevía a venir, que después de todo lo que, o sea, sí ha estado el hate muy, muy, muy feo. Yo soy totalmente de acuerdo que primero hay que cuidar la salud mental, y si retirarse de las redes sociales es lo que en ese momento es sano para ella, a mí me parece perfecto y está totalmente en su derecho de hacerlo.